Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Madre muere a tan solo horas, de sepultar a su hijo hecho ocurrido en la romana. Gran conmoción se vive en la romana luego de que una señora falleciera de un aparente infarto este martes, a tan solo horas de haber sepultado el cuerpo de su hijo. La víctima respondía al nombre de Amancia Guerrero Guilamo Gleidi, quien residía en el sector Villa Verde de la mencionada ciudad. Esta se desmayó cuando iba caminando hacia su residencia, luego de salir del sepelio de su hijo, siendo llevada al hospital Dr. Aristides Fiallo Cabral donde falleció. En tanto que, su hijo, era Manuel Núñez Ramoncito, quien se desempeñaba como director de finanzas del sindicato Servicio de Transporte B. Flor del Este, de la misma localidad, quien también murió a causa de un paro cardíaco mientras se encontraba almorzando. Por otro lado, el padre de Manuel se encuentra recibiendo atenciones en un centro de salud, tras haber sido sacado del entierro de su hijo, aparentemente muy afectado. Según versiones, Manuel estaba comiendo cuando sintió un fuerte dolor en el pecho, por lo que decidió ir solo al hospital El Buen Samaritano, falleciendo minutos después. Núñez residía en el sector San Carlos, con su esposa Nicaurí y su hija de cinco años. Mientras que por otro lado, a Cribillan, influencer brasileña mientras viajaba, junto a su esposo y su hijo. La influencer brasileña Luan Murta Jardim dos Santos Martins fue víctima de un tiroteo mortal en lo que se denunció como un intento de robo en Río de Janeiro, pero su familia lo considera un asesinato premeditado. Según informes de los medios locales, Luan Jardim, como se hacía llamar en las redes sociales, estaba viajando el pasado domingo en su automóvil junto a su esposo y uno de sus hijos de dos años por una reconocida avenida de la ciudad cuando fueron interceptados por los asaltantes, quienes dispararon contra la mujer. Según el sitio de Noticias G1, la mujer de 30 años recibió un disparo en el hombro que le alcanzó el corazón. Fue trasladada a un hospital, pero falleció en el centro médico. La policía brasileña está investigando su muerte como un intento de robo. Sin embargo, la familia afirmó que los atacantes seguían el vehículo de la influencer. Su padre, Atanael Jardim dos Santos, declaró a los medios que está seguro de que no se trató de un simple robo, sino de un homicidio, ya que nadie dispara contra un automóvil con las ventanillas cerradas solo para robar. Jardim, quien deja dos hijos, contaba con más de 350 mil seguidores en las redes sociales, donde se describía como ex-obesa, compartía consejos sobre la pérdida de peso y promocionaba una pastilla para adelgazar. En grupo le propinan golpiza a joven causándole la muerte. Recibimos en nuestra redacción un video captado por una cámara de seguridad en el cual se muestra a un grupo de jóvenes golpeando a otro individuo identificado como José Martínez de 26 años de edad. Según la denuncia, el joven Martínez perdió la vida como consecuencia de los golpes propinados por los agresores, cuyo ataque tuvo lugar en la calle principal de Los Ríos, frente a la fritura de palillos, durante la madrugada de este miércoles. De acuerdo con fuentes, se presume que la agresión contra la víctima fue perpetrada por una banda de delincuentes que espera en la zona. En el material audiovisual se puede observar como entre todos los agresores derriban a José Martínez al suelo y le propinan patadas y puñetazos. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.